¿Qué significa ser emprendedor? Ser emprendedor significa tener iniciativa, tener coraje, tener la voluntad de emprender un proyecto. Si no somos capaces de crear riqueza, no somos capaces de repartir bienestar. El emprendedor es un eslabón, un eslabón absolutamente necesario a la hora de crear riqueza y de repartir ese bienestar. El emprendedor no tiene por qué estar enamorado del riesgo, tiene que medir los riesgos. Es muy importante que el emprendedor tenga la suficiente formación para que aquella iniciativa, aquel proyecto que emprenda, sea capaz de haberlo medido, de haberlo calibrado y de haberlo proyectado hacia el futuro. El emprendedor no tiene por qué estar enamorado del riesgo. El emprendedor no tiene por qué estar enamorado del riesgo. ¿Prometeis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución, cuantas veces fuerais requerido para ello? Prometo. Paul Samuelson, tal vez uno de los economistas que más huella dejó en el siglo XX, le planteó en una ocasión a un amigo si aceptaría un juego consistente en lanzar una moneda al aire. Si acertaba, ya saben, cara o cruz, ganaría 200 dólares. Si perdería, perdería 100. Su amigo le contestó, no apostaría porque la pérdida de 100 dólares me disgustaría más que la ganancia de 200. Pero añadió, sin embargo, si me dejas hacer 100 veces esa apuesta, sí que estaba dispuesto. Parece razonable pensar que repetir muchas veces un juego favorable, cada vez que ganemos, ganaremos el doble que cuanto perdamos, reduce el riesgo subjetivo. Aunque, obviamente, en cada una de las tiradas, recuerden, cara o cruz, las posibilidades de ganar o perder son exactamente las mismas. Los trabajos de Samuelson, que por lo demás volvía a poner sobre la mesa la famosa paradoja de San Peterburgo, fueron analizados, algunos años después, por Rabin y Thaler, dos prestigiosos economistas norteamericanos de las universidades de Harvard y Chicago, respectivamente. Famosos por sus estudios de aversión al riesgo. A unos y a otros los cita el único premio Nobel de Economía que no es economista, el Israel Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, cuya lectura les recomiendo encarecidamente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Doctores, Excelentísimas señores académicos y excelentísimas señoras académicos, autoridades, señoras y señores. He querido comenzar mi intervención con esta referencia a la percepción del riesgo como una primera aproximación, si quieren, colateral, al núcleo de mis palabras de hoy, al ingresar en la Real Academia de Doctores y que estarán centradas en la figura del emprendedor y el concepto de emprendimiento. Pero antes que nada, y creo que es obligado que les agradezca su presencia hoy aquí y que les confiese el enorme honor que para mí supone formar parte de esta prestigiosa institución, un crisol de conocimiento y de investigación. A continuación, procedo a trasladarle una síntesis de la investigación que he preparado con motivo de mi ingreso y que someto a la consideración de los señores y señoras académicos. Se centra en la figura del emprendedor y en el concepto de emprendimiento y lo he hecho así porque considero clave en el desarrollo económico de cualquier sociedad y aún más en un momento como el actual, cuando salimos de una crisis tan vertiginosa como profunda. Nos encontramos ante una economía cada vez más compleja y en permanente transformación y es preciso contar con un concepto claro de emprendimiento y con perfiles que caractericen con precisión la figura del emprendedor. Si comencé con esta breve referencia al riesgo y a las perspectivas de cómo afrontarlo es porque ha llovido mucho ya desde 1730 cuando Richard Cantillon escribió en su conocido ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, haciendo múltiples referencias a la empresa y al empresario y argumentaba, por ejemplo, la de predisposición de este al riesgo. Ha pasado mucho tiempo como para entender que la sociedad es diferente y que el momento que marca este siglo XXI es muy distinto, lo que debe hacernos reflexionar para ir más allá de los tópicos demasiado repetidos en economía. Son muchos, muchos los mitos que año tras año se repiten en torno a la figura del emprendedor y entre ellos, sobre ese efecto destaca sobremanera su supuesta predisposición al riesgo, característica que junto a otra suele asociarse nada más y nada menos que al propio mapa genético del individuo. Así suele decirse que el emprendedor nace siéndolo. No seré yo quien negue la fuerza innata en muchas personas para acometer proyectos o forjarse ilusiones, pero de dar por esencialmente buena esta tesis, deberíamos llegar a la conclusión de la que yo discrepo de que la mejor opción para impulsar el emprendimiento sería identificar el gen o la combinación de los mismos que marca este comportamiento tipo en pro del emprendimiento. Creo que la cuestión es mucho más compleja, como lo son casi todas en la ciencia económica, y que no debemos, aunque todos caigamos alguna vez en ello, acudir a tópicos que encierran una parte de verdad pero que al tiempo resultan demasiado superficiales para facilitarnos un diagnóstico certero de la realidad económica que nos rodea. Por ejemplo, muy a menudo se justifica la debilidad de un territorio sobre la base de determinados argumentos que no por repetido están por ello demostrados que ni son, al menos totalmente, ciertos. Así, y por citar algunos aspectos a los que luego haré referencia más precisa, se escucha decir cómo el problema de España es el escaso peso de la industria o que el peso de las pymes es mayor en España que en otros países europeos con mayor desarrollo. Incluso puede que yo haya recurrido a estos mensajes fáciles en alguna ocasión, a fuerza de oírlo tantas y tantas veces. Pero creo que es el momento de realizar un análisis más profundo y capaz de determinar que nuestro futuro no tiene ni estos ni otros muchos límites de los que se habla. Y aprovecharé esta oportunidad para poner en entredicho estas fisiones. Naturalmente que la economía de nuestro país tiene limitaciones y carencias, pero ninguna de ellas es tan importante como los límites que nos imponemos a nosotros mismos. Nosotros, sí, con nuestra propia resistencia al cambio por razones muy diversas, reales o ficticias, que van desde las costumbres hasta la comodidad, pasando por la falta de capacidades a las que no queremos ponerle solución. En toda persona hay un emprendedor potencial. De lo contrario, no se explicaría cómo es posible que tres adolescentes sean capaces de iniciar proyectos tan ambiciosos como Facebook, Google o YouTube. O el hecho de que en España entre el 26 y el 29% de los empresarios consolidados no haya superado los estudios primarios. Como decía Peter Drucker, el padre de la gestión moderna de las organizaciones, cualquier persona que sea capaz de tomar decisiones puede ser un emprendedor. Es cierto que existe toda una variedad de cualidades personales que pueden favorecer el emprendimiento, pero ello también depende de cuál sea la iniciativa empresarial en cuestión. Hay personas cuya iniciativa debe venir impulsada por personas bastante jóvenes, empresas de turismo, de aventura, de entrenadores personales, mientras que otras necesitan quizá una cierta madurez y cultura mayor, una librería. En ocasiones se requiere de afán de lucro, empresas de trabajo temporal, y en otras no, en otras empresas de inserción laboral. A veces se necesita el apoyo familiar, emprendedores que son hijos de empresarios, y en otras precisamente el estímulo es el carácter de ese apoyo. Muchos de los emigrantes que desarrollan iniciativas emprendedoras en destino. Algunos emprendedores necesitan ser independientes, empresarios individuales. Otros, por otra parte, se basan en su iniciativa precisamente en la colaboración, sociedades laborales o sociedades cooperativas. Algunas iniciativas necesitan ser originales, empresarios nobeles, y en otras requieren una labor común y previa, consorcio o clúster por la exportación. En todo caso, toda esta variedad de elementos, algunos de carácter personal, otros familiar o social, nos alejan de los planteamientos genéticos y favorecen la creencia de que en todo individuo tiene opciones para emprender. Y la sociedad debería procurar que dicha acción esté precedida por ciertos niveles formativos y continuada por más formación a lo largo de la vida. A esta tarea, como luego me referiré brevemente, destino buena parte de mis esfuerzos como presidente de la Fundación y del Instituto de Estudios Cajasol, nuestra escuela de negocio. Hace un momento hacía alusión al tópico reiterado de que el amor al riesgo es una característica del emprendedor. Claro que no hay negocio sin riesgo, pero lo cierto es que los especialistas que durante años han abordado la cuestión de las motivaciones personales de los emprendedores y las propias estadísticas, como el Eurobarómetro, establecen toda una variedad de elementos que pueden provocar que una o varias personas decidan desarrollar una iniciativa emprendedora. De todos ellos, el riesgo como cualidad de emprendedor ocupa un papel marginal y cuando aparece, lo hace en términos de tolerancia al mismo, por lo que debemos ser prudentes. El riesgo no puede ser considerado como un elemento motivador y, desde luego, tampoco un factor favorecedor de la iniciativa o del éxito. Esto nos lleva a una primera conclusión sobre este tópico. Mejor trabajar sobre los mecanismos para medir y controlar los riesgos que alardear o presumir de lo arriesgados que son nuestros emprendedores. En realidad, los dos motivos básicos para el emprendimiento son el aprovechamiento de una oportunidad y la necesidad de desarrollar su propia actividad para subsistir. De ahí que, desde la creación de los monitores de emprendimiento iniciados en el año 1998 por la Batson Collies y la London Business School, se hable de los criterios de oportunidad y de los criterios de necesidad. Parece obvio que una u otra opción dependerá, en su mayor parte, de las características personales de cada individuo. Pero, sin duda alguna, dependerá también del contexto económico global en el que nos encontremos. De manera que, en momentos de crisis económicas como los que hemos vivido, la necesidad puede ser predominante. Según estas características personales, el emprendedor diseñará un proyecto de vida u otro en un sector en el que se siente cómodo por su conocimiento sobre el mismo o en un territorio que también les resulte familiar habitualmente el municipio en el que vive. La decisión de emprender por necesidad tiene un factor psicológico menos arraigado que en aquellos casos en los que la persona tiene la firme decisión de emprender a lo largo de su vida laboral y solo espera una oportunidad. En definitiva, tratamos rasgos y motivaciones comunes que se asocian a los individuos emprendedores. Aún así, la creencia de que el emprendedor nace y no se hace no ha conseguido fundamentarse científicamente. Todo lo contrario. Los argumentos en contra de esta idea son cada vez más sólidos. Es evidente que hay ciertos rasgos personales que favorecen el emprendimiento. Sin embargo, si exigimos que un individuo para ser emprendedor acumule un número elevado de características, lo más probable es no encontrarlo. La educación por capacidades o la contratación de personas con ella puede resolver cualquier carencia personal del emprendedor. Pero más allá de las motivaciones o los contextos socioeconómicos en que se desenvuelven los emprendedores, lo cierto es que cualquier sociedad que quiera avanzar necesita ser competitiva e innovadora y para lograrlo necesita contar con hombres y mujeres emprendedores. El emprendimiento es, pues, una necesidad social y muestra y en nuestro país no se encuentra ni mucho menos ajeno a esa necesidad. España se encuentra inmersa en un proceso de desarrollo definido a través de un modelo de economía de mercado caracterizado en el siglo XXI por elementos tan claros como los derechos y libertades de las personas, la integración europea, la sociedad de la información y el conocimiento, cuyo proceso encuentra el mayor impulso precisamente ahora en Internet. De otro lado, otro pilar de nuestro modelo es la existencia de un Estado de bienestar activo que busca implantar un compromiso, un compromiso de la ciudadanía para con su sociedad. Y todo ello implica cambios esenciales en el diseño de las capacidades o instituciones de carácter económico, social o cultural que han de contribuir al logro del modelo y al avance en el proceso de desarrollo. Antes me he referido a algunos tópicos sobre el emprendimiento y quisiera referirme a algunos lugares comunes que a menudo se refieren con respecto a nuestra estructura productiva. El mensaje repetido es claro para España. Presenta unas características diferentes a las que muestran otros países más desarrollados de la Unión Europea, entre los que preferentemente se repite la comparación con Alemania, el país que mantiene el papel de liderazgo en el proceso de integración europea. Sin embargo, los datos no son tan evidentes, pues España, el quinto país de la Unión Europea en habitante, se sitúa con el quinto mayor PIB, con un peso relativo en torno al 7,5% del PIB sobre el total de la Europa de los 28, un punto por debajo de lo que nuestra economía llegó a alcanzar en la anterior etapa de expansión. Si procedemos a realizar esta comparativa tan demandada por todos entre la estructura productiva española y la alemana, se aprecian, es verdad, unas diferencias importantes. La primera de ellas es en el sector agrario, cuyo peso relativo es en torno a dos puntos porcentuales de diferencia con Alemania. Ahora bien, este sector es más potente en España que en Alemania o que en el Reino Unido, sin embargo, lo es menos en Francia o en Italia. Existiendo dicha capacidad productiva, no debemos despreciar, sino impulsar nuestra productividad en el sector, porque genera valor añadido donde no existía valor previo, constituyendo una base importante para otros sectores. De la producción agraria conjunta de los cinco mayores países de la Unión Europea, España ha pasado de representar el 22,55% en el 2005 al 20,23% en el 2014, siendo Francia e Italia los países que representan más de la mitad de esta producción. Pero lo que más suele llamarnos la atención sobre nuestra estructura productiva y empresaria es, evidentemente, el enorme peso que nuestro sector de comercio, transporte y hostelería al tiempo que echamos en falta una industria mucho más potente. Y sobre todo, miramos con anhelo la situación del dominio alemán en este sector. Centremos la atención en este último y comprobemos hasta qué punto nuestra industria es verdaderamente tan deprimente. De los cinco países más grandes de la Unión Europea, Alemania acapara en el 2014 el 28,65% de la industria de la Europa de los 28, muy por encima de su representatividad poblacional, que se sitúa ligeramente por encima del 16%. España, sin embargo, con más del 9% de la población, se sitúa en un peso industrial del 6,84% de la Europa de los 28. Esto, que a menudo se plantea como determinante, en realidad simplemente refleja que otros sectores productivos se llevan un peso mayor y que las personas emprendedoras tienen, permítanme, la manía de desarrollar iniciativas más atractivas para ellas. Y estas parecen representar un mayor peso en la agricultura o pesca, como dijimos anteriormente, o en algunos servicios. Ello puede darnos indicios de nuestra debilidad industrial, aunque no lo sería mucho menos que la del resto de países de la Unión Europea. Todos ellos con un peso relativo industrial por debajo del poblacional, especialmente Francia, con una diferencia de 1,75 puntos menos en el 2008 y 1,82 menos en el 2014. Lo que sí es cierto es que para la mayoría de la población la visibilidad de nuestra industria es menor. Y ello combinado con la permanente comparación con Alemania se traduce en afirmaciones sencillas sobre la escasez industrial. Pero simplemente si quitamos el impacto alemán tanto al valor añadido bruto industrial como a la población total de la Europa de los 28, nos quedaría que no solo España, sino que Francia, Italia y Reino Unido presentarían un peso relativo en el valor añadido bruto de la Europa de los 27 por encima de su peso poblacional, tanto antes de la recesión como en el 2014. Por tanto, nuestra debilidad industrial, tan destacada por tantos, es manifiesta, pero también es relativa. Los datos alemanes debilitan cualquier posicionamiento relativo industrial en la Unión Europea. Eso sí, si Alemania estuviera localizada al suroeste de Europa con la climatología, orografía y kilometraje de costa que ahora existen en esta láctitud, probablemente las decisiones inversoras y emprendedoras serían diferentes. Donde sí destaca España con relación a Alemania es en el alto peso relativo en el valor añadido bruto en el sector servicios. Si bien, la misma se debe básicamente en cómo España destaca en términos relativos en el sector comercio, transporte, hoteles y restaurante, que representa en torno al 24% del total del valor añadido bruto frente a un 15,5% aproximadamente de Alemania en el periodo 2012-2014. Sin embargo, en valores absolutos, la producción alemana en dicho sector era el doble de la española en el 2014. Y además, en términos per cápita, la producción en este sector es muy similar en ambos países, en torno a 4.900 euros. Anteriormente hicimos mención a las capacidades esenciales para impulsar nuestro modelo de desarrollo y destacamos la necesidad de tener presente el papel que juega nuestra estructura productiva y empresarial en el mismo. Pues bien, unido a esa capacidad se encuentra el nivel de confianza que genera en los agentes económicos y sociales. En efecto, la mayor o menor confianza de la ciudadanía en su modelo productivo y empresarial representará un elemento esencial en su capacidad para un desarrollo empresarial óptimo desde diferentes perspectivas. La de los trabajadores, al realizar sus obligaciones de forma eficiente y eficaz. La de la dirección empresarial, al afrontar la empresa como una herramienta en continua expansión y adaptación. La de los inversores, para ampliar y diversificar actividades. La de los creativos, para innovar. La de los consumidores, a la hora de decidir entre unos productos u otros. Si la confianza en nuestro modelo productivo y empresarial es débil, nuestra capacidad de ser eficiente y eficaz, de crecimiento, de inversión, de innovación, de demanda de productos del interior, también será inferior. En este sentido, e hilando este argumento con el anterior, podemos decir que los argumentos de debilidad industrial de España, comparándola de forma continuada con Alemania, creo que señalan un nivel bastante débil de confianza en nuestras capacidades por parte de los agentes económicos y sociales. Ello, obviamente, contribuye a debilitar, en lugar de potenciar, sus efectos sobre el desarrollo real, distanciándolo en mayor o menor medida de su capacidad potencial. No en vano, Galbraith establecía como primer requisito para que se produzca el desarrollo económico de un país que exista una población social y económicamente motivada. Esta motivación empujará a un país hacia el desarrollo humano y sostenible. De ahí que no debemos ocultar la realidad detrás de un simple dato para resaltar una debilidad, obviando toda una variedad de condicionantes que nos llevan a una situación concreta. Ello nos debilita más que empujarnos a un futuro más próspero. En un 11 contra 11, en un 1 contra 1, con unas condiciones reales iguales, cualquier rival puede vencer. En un 82,4 millones contra 46,5 millones de habitantes y teniendo en cuenta características orográficas, climáticas, históricas, de comportamiento humano, los resultados siempre se inclinarán la balanza a favor de uno de ellos. Aunque el tiempo, la tecnología y el conocimiento puedan o pudieran hacer milagros. El tiempo, la tecnología, los conocimientos y, por supuesto, un conjunto de transformaciones en las estructuras mentales y de costumbres sociales que permitan aumentar de modo duradero la renta global de una sociedad. En su teoría del desenvolvimiento económico de Chumpete, allá por el año 76, destaca que un comportamiento del emprendedor está caracterizado por tres elementos. Primero, comportamiento innovador en cualquiera de los aspectos ligados a la empresa, materias primas, reorganización, nuevos bienes, procesos productivos, etc. Comportamiento motivacional de autorealización, triunfar, disfrutar, resolver problemas, crear, etc. Y tercero, comportamiento emprendedor que supone superar el rechazo al cambio, la dinámica diaria o inercia y el esfuerzo inicial que requiere cualquier nuevo proyecto. Pero quizás el problema que tenemos los investigadores es que no nos gusta la simpleza del concepto del emprendimiento, que no es otra cosa que la acción de emprender. Y esta no más que la intención o el empeño de hacer empresa. Tampoco y a la vez tanto, ni más ni menos. Ello abre un abanico, un abanico tal vez demasiado amplio en este sentido. Consideramos por igual a prohombres que promueven empresas inimaginables a su lustro con otros que reproducen negocios ya existentes. Se trata, sí, de emprendedores, pero de amplias diferencias en términos de esfuerzo, de amplias diferencias en términos de creatividad y de amplias diferencias en términos de innovación. Distancias lógicas en el grado del diseño y ejecución, direcciones muy diferentes, ámbitos distintos de acción, territorial, poblacional, sectorial, etc. Es decir, tienen en común que son emprendedores, pero en todo caso los demás son, o entre ellos, muy diferentes. Y desde luego no se trata de diferenciar categorías de personas o clases sociales, sino de remarcar diferencias en los hechos que dominan a cada empresa. En este sentido, Rodrigo Varela, pionero del emprendimiento en Colombia, simplifica la definición al destacar que el emprendedor o el emprendedor es la capacidad de gastar oportunidades de prestación de producción o de prestación de servicio. y moviliza los recursos necesarios para el negocio, generando para ello renta y, por supuesto, empleo. Pero la simplificación del término no nos exige clarificar al emprendedor, tanto como figura personal como a la propia acción de emprender. Respecto a las características personales del emprendedor, podríamos destacar tres ámbitos funcionales esenciales, tanto como el financiero, capitalista, el gerencial, dirección y administración, el impulsor, innovación. Estas tres figuras son difíciles de diferenciar en muchas actividades empresariales, pero en otras aparecen claramente definidas y diferenciadas. Incluso son personas diferentes que juegan cada uno un papel, papeles diferentes. En todo caso, lo que es evidente es que la existencia abundante de esta figura en un territorio favorece la creación de medianas y pequeñas empresas y posiblemente también de grandes. Respecto a la acción de emprender, debemos diferenciar dos tipos de emprendedores, los profesionales y aquellos que representan o para los que representan un proyecto de vida. Vamos a puntualizar, vamos a puntualizar en ambos. De un lado, el emprendimiento profesional. En efecto, hay proyectos empresariales que encuentran su impulso inicial en un respaldo profesional y financiero, marcado por la identificación de un problema en la sociedad ya existente o de nuevo reconocimiento. A partir del mismo se procede a la caracterización de la necesidad surgida del mismo y la posible vía emprendedora para su solución, que permite en el mercado ofertar un bien o la prestación de un servicio. De otro, un proyecto de vida. Aquí, el emprendimiento surge de la intención de un individuo o de un grupo de ellos que simplemente tiene la intención de diseñar un proyecto de vida propio o compartido y su diseño lo realiza en torno a una acción de emprendimiento. Hay dos elementos que impulsan este tipo de proyecto de vida. La presión de la necesidad por subsistir o la presión de su propia iniciativa por el emprendimiento. Es importante que este tipo de emprendedores tengan un nivel de preparación suficiente para poder desarrollar su proyecto de la forma más adecuada posible, en términos de capacidad competitiva y de obtención de retribución financiera suficiente como para compensar ese alto esfuerzo. Pero, además, la formación debe ir en dos líneas básicas. Aprender a medir y gestionar su riesgo. Y, en segundo lugar, estar dispuesto continuamente a dar impulso a su proyecto evitando el establecimiento de los frenos a la comodidad. Tanto uno como otro modelo del emprendedor juegan un papel clave en el proceso de crecimiento económico y desarrollo humano de un país. El pasado y presente de España está definido en gran parte por su esencia, su composición y sus opciones de adaptarse a las exigencias del mercado real cubriendo necesidades proyectadas por la sociedad. Dando respuesta a los nuevos retos y oportunidades y generando más renta, riqueza y, en nuestro caso, sobre todo, lo que más nos importa, que es mucho más empleo. En etapas de expansión económica, sus fortalezas llegan a generar espejismos de grandeza. Pero, al mismo tiempo, durante la recesión, también yo diría o podemos decir que hay espejismos de flaqueza. Tras la última recesión, las debilidades de nuestra estructura productiva y empresarial se han hecho patente, pero ello no debe llevarnos a obviar el planteamiento inicial de estas empresas. Todas ellas son fruto de una iniciativa individual o colectiva que libremente, salvando la regulación existente en cada caso, surgen de cada territorio. Con respecto a esta última, a la regulación, es necesario, y aquí sí que lo quiero decir de forma clara, que nuestras leyes hoy, al igual que la sociedad cambia, deben de cambiar. Que no podemos tener una regulación con una filosofía que se remonta, en muchos casos, a hace 50 o 60 o 70 años. Es esencial que empecemos a mostrar el siglo XXI a la nueva sociedad que construimos día a día con normas claramente útiles para impulsarlas y no, precisamente, normas para frenarlas o inutilizarlas. Cometeríamos un error si las regulaciones que se generaran pensando en un tipo de emprendedores y o empresas, especialmente la de mayor tamaño empresarial o la de determinadas actividades con singularidades que requieren ser reguladas a partir de ello generalizar su aplicación y cumplimiento. Este es un error. Es un error que puede acarrear restricciones excesivas, especialmente para las micros y pequeñas empresas. Ahora quisiera abordar brevemente una cuestión importante, el tamaño empresarial. A lo largo de estos años de recesión, el número de empresas en España ha descendido cada año. De manera que el conjunto del periodo, hay un 10,19% menos de empresas en todo este periodo de recesión, superado únicamente por Portugal y Hungría. En términos absolutos, España ha perdido 335.036 empresas en un lustro de recesión. En Alemania, sin embargo, el número de empresas apenas ha variado en este periodo. Ello, no obstante, no significa que no se produzca la creación de nuevas empresas. En Alemania, en 10 años, que abarca el periodo del 2004 al 2013, se han creado 2,6 millones de empresas, de nuevas empresas. 1,4 en el primer lustro y 1,2 en el segundo. En España, la creación de nuevas empresas son también de casi 2,7 millones. Supera a los demás países, salvo a Italia, lo que denota, lo activa que es la población española a la hora también de emprender nuevos negocios. Por tanto, no es un problema de creación de empresas, pues ello, en España, supera sobradamente a Alemania en un 3,20% más a lo largo del periodo 2004-2013. Ello es indicativo de que la iniciativa emprendedora ni es escasa ni está mal definida. De estas empresas creadas, la tasa de supervivencia T1 de un año para España fue del 77,24%, superior a la de Alemania. Y pasa lo mismo en el caso de la tasa de supervivencia de T2. Frente al 77,24% de media en España, la tasa de supervivencia para las nuevas empresas sin trabajadores es inferior en casi dos puntos porcentuales, mientras que sube en los otros tipos de empresas con trabajadores, siendo mayor a más trabajadores. De ahí que nuestros gobiernos deberían realizar una apuesta por empresas con trabajadores frente a las individuales, donde el cese en el primer año es mucho mayor. Sin embargo, parece que la apuesta actual se centra más en los autónomos. Esto simplemente nos muestra cómo el hecho de tener iniciativa emprendedora no es garantía de éxito. Y lo repito, nos demuestra que el hecho de tener iniciativa emprendedora no siempre, y matizo, no es garantía de éxito. El mercado, o sea, los demandantes y los competidores, determinan la continuidad de estas iniciativas, el tiempo de permanencia, su éxito en diferente grado o su cierre, y en este éxito y fracaso influyen también las buenas o malas decisiones tomadas por los emprendedores, así como el momento en que fueron tomadas. Volviendo al tamaño, cuando uno comprueba como el 99,88% de las empresas españolas en el 2012 son pymes, la conclusión más inmediata a muchos les resulta clara. Ahí radica el problema, que prácticamente todas nuestras empresas son pymes. Efectivamente, nuestro país es el que presenta mayor porcentaje de toda Europa, tras Grecia y Portugal. Ahora bien, el país que más se aleja de nuestro peso relativo es Alemania. ¿Cómo no? Pero lo hace solamente en un 0,37 puntos porcentuales, lo cual no creo que sea de alta relevancia. La representatividad de las pymes hasta 250 trabajadores varía entre el máximo de Grecia con un 99,94% y el mínimo de Alemania con un 99,51%. Si nos quedamos con una referencia menor y hablamos de pequeñas empresas de hasta 50 trabajadores, los datos señalan que en España el peso de las pymes se sitúa en un 99,30% y apenas se distancia por encima del valor avanzado por Alemania en un 96,99% o el Reino Unido con un 98,11% situándose por encima del valor de Francia en apenas 0,03 puntos porcentuales. Voy terminando. Hasta aquí la síntesis y apretado resumen de un trabajo, como pueden imaginar, mucho más amplio, denso y con un amplio engranaje cuantitativo que se incluye en mi investigación. Mi principal objetivo ha sido hacer constar la importancia, yo diría, inesorable necesidad de huir de mantras y mitos en torno a nuestro tejido productivo y empresarial. Porque ello no hace más que debilitar nuestra capacidad de impacto positivo. Este tejido en el que participan empresarios y trabajadores en sectores de actividad muy diversos, con características muy dispares en su forma de actuar y de entender los retos que tienen por delante, ha de encontrar una vía de normalización y de racionalización, huyendo de tópicos y tratando de analizar con el mayor rigor posible. Ni la debilidad industrial, ni el peso del sector agrario, ni el tamaño de las empresas, ni la sobreabundancia de pymes son elementos que por sí mismos, y menos aún tomados por el lado, costumbre límites insalvables al desarrollo de nuestra economía. También, con mis palabras, he querido hacerles ver que el emprendimiento no es algo necesariamente innato ni genético, y que cualquier limitación en este sentido puede superarse con formación o con contratación de personas capacitadas. Precisamente, y como les hacía referencia al principio de estas palabras, la apuesta por la excelencia y la formación permanente son dos grandes motivaciones que guían el trabajo de la Fundación Cajasol, que tengo el honor de presidir, y más en concreto, de nuestro Instituto de Estudio. En nuestra escuela de negocio desarrollamos distintas actividades encaminadas al apoyo de emprendedores, desde la concesión de microcréditos, planes de formación especializadas, y una plataforma, el Club de Directivos, donde los mejores profesionales pueden compartir conocimientos y experiencias, y así mejorar sus capacidades de gestión para afrontar mejor los restos que, indefectiblemente, el mundo de la empresa, y diría que la vida en general, nos pone por delante. Señoras y señores doctores de esta Real Academia, No quiero acabar este acto sin reiterar mi profundo agradecimiento. En primer lugar, a la Real Academia de Doctores. Es, para mí, un alto honor que esta institución centenaria me acoja en su seno, y más allá de la lógica satisfacción por ello, es también para mí una enorme responsabilidad que contraigo a partir de hoy, cuando entro a formar parte de esta corporación. Formar parte de dicho claustro me exige corresponder con dedicación, con esfuerzo y con la mayor voluntad para contribuir a fortalecer nuestra institución. A todos sus prestigiosos miembros, pues, mi gratitud y reconocimiento que permítanme personalice en la figura del excelentísimo señor presidente don Alfredo Rocafort Nicolau, cuyos desvelos, por la buena marcha de esta Real Academia, representan un ejemplo a seguir por todos. Gracias, desde luego, a la Junta de Gobierno por haber propuesto y aprobado por unanimidad mi ingreso como académico numerario. Y gracias, gracias también a mi amigo el doctor Daniel Barquero, que me hace el gran honor de contestar a mi discurso de ingreso en este solemne acto. Como conozco de su modestia, no me prodigaré en elogios hacia él, pero creo que me permitirá decirle algo que le honra, y es que su tarea sigue la brillante estela de su añorado padre, el excelentísimo doctor don José Luis Barquero Garcés, pionero en España, innovador en España, emprendedor en España de la enseñanza bilingüe y sin duda una figura imprescindible en la innovación de la formación en las escuelas de negocio en España. Y en este breve capítulo de gracias, permítanme también solo dos apuntes. Quiero tener unas palabras de reconocimiento para mis maestros, desde la infancia a la universidad. Todos aquellos que me transmitieron sus conocimientos y lo que es aún más importante, me inculcaron el ansia de saber, de aprender, de investigar y de terminar siendo un eslabón en la cadena de saber que se difunde en nuestras universidades y demás instituciones de enseñanza e investigación. Y también gracias, gracias a todos aquellos que me han ayudado siempre desde la lealtad, el compromiso y el apoyo que estamos. Y mi agradecimiento, en fin, a mis padres, a mi familia, a Pili, a mi esposa, a mis hijos, Laura, Paula y Antonio, que son, creo que todos ustedes me entenderán, mi principal apoyo y mi mayor fuente de serenidad para seguir haciendo cosas. Y, por supuesto, también gracias a todos ustedes por su asistencia y atención. Muchísimas gracias. En una economía como la europea saturada, parece que las oportunidades emprendedoras escasean, pero no es del todo cierto. La necesidad de la empresa a especializarse en su core business han generado numerosos servicios y, de este modo, han nacido empresas outsourcing, como las empresas de mensajería, de seguridad y otras. El desarrollo de las nuevas tecnologías, unida al de Internet, han permitido ver el nacimiento de empresas en una ciudad y luego comercializar sus productos en todo el mundo, como es el caso, entre otros muchos, de eBay, Amazon, Groupon, Living Social, Asos, Alibaba, Autogroup o VentePrivé. Con crecimientos acumulados y consecutivos desde hace años hasta la actualidad. Independientemente de la crisis, haciendo que sus propietarios, todos emprendedores, engrosen la lista de los más ricos que realiza la revista Forbes. Eso hace que un aporte tan significativo expuesto por el doctor Pulido no solo a la ciencia, sino a la economía de nuestro país, ante la Real Academia y los académicos, en el discurso de hoy, nos remita a cuanto ha conseguido que quedemos todos impregnados de su saber. El lema de la Royal Society en Londres, fundada en 1660, una de las más antiguas de Europa, fue el de Nullius in verba, que significa en palabras de nadie. Y se refería a la necesidad de obtener evidencias empíricas para el avance del conocimiento en vez de acudir al criterio de autoridad usado por los escolásticos. El lema procedía de la frase de Horacio que decía Nullius adictus jurare in verba magistri, que significa no me siento obligada a jurar por las palabras de maestro alguno en clara evidencia a que la ciencia evoluciona tan rápido como las personas. Nuestra centenaria academia adoptó el lema asignado por su majestad el rey de España, don Juan Carlos I, cuando en el año 1989 autorizó el uso del título de Real y en esta propia academia y con sus propias palabras nos dijo El amor por el trabajo bien hecho, el sentido común y la visión abierta, así como la capacidad iniciativa y la tenecidad han conformado las mejores virtudes de sus académicos. En justo homenaje a la forma de trabajar de nuestros académicos y la academia. El excelentísimo señor doctor don Antonio Pulido Gutiérrez ha cumplido sobrada y científicamente este servicio a la ciencia y al progreso de la economía y la empresa. Razón por la cual, así como por las virtudes que en grado científico le otorgan, debo expresar públicamente el honor de esta Real Corporación y sus nuevos compañeros, los excelentísimos doctores hoy aquí presentes, al recibirle protocolariamente y con la solemnidad de esta Real Corporación como académico de número. También es para mí una honra muy especial responder como secretario general de la Real Academia a su discurso de ingreso por encargo expreso de nuestro propio presidente, el excelentísimo señor profesor doctor Alfredo Rocafort Nicolau. Pienso que la inquietud social del doctor Pulido al frente de la Fundación Cajasol en cuanto a la incansable entrega a los demás, en especial a los necesitados, es más importante aún que sus muchos méritos científicos y empresariales, que ya es decir, pues gracias a su gestión y desde hace más de 25 años, invierte una media anual de más de 23 millones de euros en investigación, acción cultural, a Cáritas y a otros colectivos de personas desfavorecidas, muy desfavorecidas. Con una entrega francamente admirable, doctor Pulido, siendo la recompensa de esas acciones, como usted mismo me comentó, el haberlas hecho. De tal forma que gran parte de su bondad consiste en querer ser bueno. Dedicar, por tanto, unas líneas de presentación y de filtración al doctor Pulido supone para mí un motivo y un momento de felicidad y de orgullo como pocos he tenido en mi vida. Pues además de un muy buen amigo, es un ejemplo de alto empresario, financiero y banquero, como también lo ha sido de profesor académico y docente que todos debemos seguir. Tuvo el privilegio de conocerlo y ver su forma de trabajar muy de cerca hace ya años, cuando simultáneamente a director general de SERP tuve el honor de pasar de los órganos de gobierno de la Caixa a ser uno de los miembros del Consejo de Administración de Torre Sevilla, rascacielos hoy de 190 metros de altura, también de la Caixa, que presidía y preside, siendo el doctor Pulido el máximo responsable de una inversión en este rascacielos de más de 300 millones de euros. En aquella ocasión, con un rascacielos aún por terminar, recuerdo que el primer día del Consejo nos reunió y nos dijo a todos hay genios en la empresa como en la ciencia. La razón de que uno tenga éxito no tiene explicación, depende del hombre. Por tanto, señores, nos enfrentamos a un gran rascacielos por terminar, mucha gente nos dice que no lo hagamos, cuando vean, nos decía, que no nos pueden detener, nos dirán cómo tenemos que hacerlo. Cuando finalmente lo logremos, nos dirán que siempre creyeron en nosotros. Años más tarde, el equipo presidido por el doctor Pulido de la Caixa terminó el rascacielos, terminamos el rascacielos y como el pronóstico, todos ahora dicen ya os lo decíamos, lo acabaríais. En cuanto a su carrera universitaria, hay que resaltar que el profesor Pulido se graduó como licenciado en ciencias económicas y doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Sevilla, con una profunda investigación sobre la evolución de la demanda y la competitividad del turismo. Con la máxima calificación de sobresaliente cum laude. Su experiencia docente es amplia, muy amplia. Es de aquellos profesores que comparten secretos profesionales y enseña a sus alumnos a liderar empresas, demostrando con su figura que un buen académico también es un buen ejecutivo así como emprendedor. Su experiencia docente comienza en Andalucía, en los años 90, en la Universidad Pablo de Olavide y en la Universidad de Sevilla. Como profesor de las asignaturas Economía Mundial, Economía Española, Economía de la Unión Europea, Política Económica, Economía Aplicada a los Países Comunitarios y Políticas Turísticas. Durante los años 90, ha impartido clases periódicamente de posgrado en el Máster de Finanzas y dirigió el curso de Experto de Economía Social en el Instituto Cajasol, en su Business School, incluso hasta la actualidad. Durante toda su vida académica y en consecuencia entregada a la docencia y a la investigación, esto le ha llevado a publicar una veintena de libros de reconocido éxito científico y es justo reconocer de ventas. También con editoriales como Algaida, Coceta, Anaya, Barcanova y otras muchas. Con títulos tan especializados como Productos y Servicios Financieros, Economía, Economía y Organización de Empresas, El Euro ante las Cooperativas de Trabajo Asociado, Cambios Económicos y Política de Reforma Estructural, así como otros muchos. El resultado del contenido de esos libros le ha llevado por demanda de la sociedad científica y empresarial a impartir conferencias en los reputados foros como el de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, el Instituto Mundial de Cajas de Ahorro en Edimburgo, Escocia, en la Universidad de México de EFE, en la Cámara de Comercio de Miami en Estados Unidos y en los foros españoles como Foro Financiero de Lloyd ABC de Madrid, Desayunos de Europa Press, Foro Nueva Economía, Convención Empresarial de la Provincia de Sevilla, de Cádiz, de Málaga y de Córdoba, así como en la Escuela de Economía del Ilustre Colegio de Economistas de Córdoba, en el Foro Antares, en el Foro Consejo General de Colegios de Economistas, en el Foro Cinco Días, en el Foro Yoli Andalucía, en la Universidad de Cádiz con su lección magistral del claustro de los doctores, en el Foro Diálogos Córdoba, en el Foro Doñana de la Empresa Sostenible, en el Foro Desayunos del Correo de Andalucía y en el Foro de Burgos, así como en muchos otros. Su carrera empresarial y financiera, francamente, no deja indiferente a nadie, pues se inició en los años 90, entre otras responsabilidades, con los siguientes cargos. Presidente del Banco Europeo de Finanzas, miembro de los Consejos de Administración de Cáser, en Ahorro Corporación, en el Consejo de Administración de Ezeca, de Isolux, de Tubacex, de García Carrión, de Unipapel, de Eurobuilding, de la Central Mayorista de Cajas, director también de Criteria, Caixa Holding, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, patrono de la Fundación en Tres Culturas del Mediterráneo, patrono de la Fundación Antares o patrono de la Universidad de Loyola de Andalucía, entre otros. Sin embargo, los cargos que desempeña en la actualidad van aún mucho más allá, pues es el actual presidente de la Fundación Cajasol, presidente del Instituto de Estudios Cajasol y de su propia Business School, presidente del Consejo Asesor de los Montes de Piedad de la Caixa, presidente del Consejo de Administración en la Caixa de Puerto Triana, Torre Sevilla, presidente del Consejo Territorial de CaixaBank para toda Andalucía, miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de la Vide, miembro del Consejo de Administración de Deóleo, presidente de la Asociación Andaluza de Fundaciones, AFA, patrono de la Fundación General CSIC, patrono de Funcas, presidente de la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, Pignos, así como otros muchos. También, los galardones recibidos a lo largo de una carrera de éxito, pero de mucho trabajo y dedicación, han sido el honorario de Gris de Serp, premio otorgado también a su majestad el rey y a cinco premios Nobel, miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores, académico correspondiente de la Academia de San Dionisio de Jerez, elegido presidente y ejecutivo del año en Andalucía por la revista Ejecutivos y, por último, el propio presidente de Italia, le confiere la medalla de Caballero de la Estrella de la Orden de Italia, académico de honor también de la Academia de la Diplomacia Española. El profesor Pulido, en el discurso de hoy, ha abordado el tema con profundo conocimiento de causa y valentía, por un lado, y con rigor científico y académico, por otro, centrando su investigación en un fenómeno que afecta al presente y al futuro inmediato, así como a las posibilidades de los países industriales y personas. Toda vez que, como señala el doctor Pulido en sus trabajos, lo que no está en la mente de los directivos no existe. La problemática que él ha esbozado en su discurso el recipiendario es de un alcance inabordable. Por ello, debemos concretarla en objetivos más reducidos, objetivos empíricos u operativos. Se trata de una combinación de objetivos descriptivos, propios de las investigaciones, de las ciencias económicas y sociales y de objetivos explicativos que intentan averiguar alguna de las cuestiones que el recipiendario se ha planteado. En su caso, no se trata de una dicotomía explicación-descripción, sino de una complementariedad para aproximarnos a la realidad que analizamos, la estrategia en general y la empresa en particular cuando emprendemos. Los objetivos empíricos que se plantean en su trabajo de investigación se han visto sobradamente cubiertos en base a cinco puntos que me permito condensar. Primero, analiza los cambios históricos que se han producido en los últimos años, especialmente en la última década, en cuanto a estrategia emprendedora se refiere bajo un prisma europeo con un claro sentido de supervivencia y adaptabilidad. Segundo, ha indagado en la realidad de la empresa, del ejecutivo y su estrategia, en sus particularidades y características, así como ponerla en comparación con otras realidades. Tercero, ha dibujado el perfil de la profesión de empresario y del emprendedor y la estrategia como elemento indispensable bajo el nuevo marco social y cultural del siglo XXI en la toma de decisiones. Propone un nuevo método de investigación más efectivo para formar a los futuros profesionales en estrategia y emprendimiento y, por último, ha aplicado su método de formación con garantías de éxito probadas aplicado al futuro emprendedor. Cada vez más existe una postura a favor de la complementaridad metodológica. Ya no importa hacer una investigación cualitativa o cuantitativa sino hacer una buena y rigurosa investigación del tipo que sea. Es fundamental responder a los problemas que se plantean y ahí la justificación de nuevo de su eclecticismo metodológico. El profesor doctor Pulido cierra su discurso con la figura del emprendedor y del emprendimiento con unas conclusiones y reflexiones finales y deja abiertas líneas de investigación futura. En mi discurso de contestación era necesario hacer una referencia al pensamiento académico y curricular así como científico que nos ha expuesto el profesor doctor Antonio Pulido que es único por numerosas razones expuestas tanto por sus profundas raíces antropológicas su mirada en torno a la ciencia su avanzada visión pedagógica su destacado interés por el desarrollo y la dignificación del profesorado o su valiente defensa de la libertad y su interés porque el alumno tenga las herramientas necesarias de ser un emprendedor de éxito son sólo algunas de ellas asimismo también era y es necesario como marca la tradición de nuestra centenaria academia hacer una referencia no sólo académica sino a la persona que hoy ingresa tras trabajar a su lado en el sector financiero para la caixa puedo decir sin temor a equivocarme que destaca dentro del intelecto del doctor Pulido la percepción y la facilidad para captar todo lo que ocurre a su alrededor obteniendo información del entorno sin apenas esfuerzo su capacidad de planificación global sin desestimar por ello la particularizada también es muy estimable se interesa por ampliar y conocer muchos temas pero que profundiza y es muy meticuloso con los que le atraen poderosamente y de los que siempre puede obtener una aplicación práctica estos conceptos los retienen en su memoria con carácter de permanencia es muy deductivo a todas sus conclusiones y deducciones usted llega a través de la deducción lógica desestimando en ocasiones la intuición se manifiesta siempre de forma tranquila mesurada y convencional es un gran amante de las buenas formas y la tradición no se altera con facilidad y cuando lo hace su respuesta será incesiva pero nunca explosiva prefiere meditar su comportamiento posterior aunta ante una contrariedad que da respuesta irada que no sea efectiva su actividad es continua con un ritmo espectacular pero bien programado para obtener un buen rendimiento de su trabajo se aprecia su desánimo cuando sus planes no salen como estaban previstos lográndose eso sí sobreponerse con facilidad para volver a retomar la acción pues es de los que nunca tira la toalla sus criterios son tradicionales los tiene muy asumidos en la creencia de que son los mejores respeta a los ajenos y está abierto a los demás pero intenta de forma suave imponer los suyos necesita de la relación con los demás el contacto con el entorno es para él una fuente de información muy importante su comportamiento en la relación superficial es siempre muy correcto y educado e incluso en ocasiones circunspecto sabe la importancia que tiene la imagen a nivel social y cuida con esmero la suya por esta razón valora las personas en un primer contacto por su imagen y educación para más tarde darles la valoración adecuada tanto personal como intelectualmente sabe utilizar los contactos sociales y obtener un beneficio de su relación con el entorno es muy buen negociador y diplomático no olvida nunca los fines prácticos que se propone para las instituciones que representa para él independientemente de un contrato un apretón de manos es cerrar un acuerdo en la relación más íntima y continuada es sincero pero poco comunicador y reservado muy reservado con su ser íntimo pocas personas como su mujer hoy aquí presente y algunos de sus íntimos amigos tiene acceso a sus pensamientos y motivaciones su mujer Josefina de la que un día me dijo almorzando en casa Alfonso todo comenzó cuando tuve la suerte de casarme con mi mujer Fini ella es profesora por vocación buena profesora y mejor persona entregada a su profesión la docencia y con quien Antonio tuvo tres hijos que hoy nos acompañan Laura Pulido que estudia administración de empresas Paula Pulido que todo parece indicar que sigue los pasos culturales de su madre y su hijo menor Antonio José Pulido que sigue los pasos de su padre pero que también es justo reconocer que es un gran deportista y futbolista hoy todos aquí presentes los cuales son el pilar fundamental y en el que cimienta a su alrededor toda su vida estando muy orgulloso de estos y a los que es justo reconocer les consulta pues como es bien cierto que hay que escuchar el consejo del que mucho sabe pero sobre todo del que mucho os quiere por último quiero felicitar nuevamente al doctor Pulido por sus ideas por su valor en exponerlas y por la forma como nos las ha presentado así como por el crecimiento ininterrumpido en todas las facetas de su vida creo que en el momento presente necesitamos muchas personas así en Europa muchas gracias por su atención he dicho aplausos ¡Ah!